Efectivamente, se empezó a trabajar la elaboración de dos nuevas normas, una que tiene que ver el hardware, en sí la bomba, el otro el software con el que controla la bomba. Estas dos normas se trabajaron junto con toda la industria, como es todo el proceso de una nueva norma oficial mexicana. Y en el 2017 se tuvo el trabajo ya concluido y publicado para entrar en vigor en 2018. Sin embargo, con esta nueva administración recibimos la petición de que se les diera una prórroga para poder cumplir, porque esto implica comprar nuevas bombas. Bombas que en ese momento no habían sido tampoco autorizadas por la CENAM, que es la que autoriza el prototipo para garantizar la calidad y la exactitud en la medición, tanto de los programas, que es una norma, como el hardware, las bombas en sí. Esto ya se logró desde octubre del año pasado y la prórroga concluye el próximo mes de octubre. Estamos recibiendo muchas cartas pidiendo otra nueva prórroga. Incluso le escribieron al señor presidente, pero ya tuvieron un año y medio, aparte de todo el proceso. En realidad son más de cinco años que han tenido que prepararse para prepararse a la entrada en vigor. Entonces, como ha señalado el señor presidente, no hay más prórroga. Los hechos nos hablan de que sigue habiendo mucho gasolinero tramposo y con la implementación de esta norma, que será irrestricta, podemos revisar mucho más a fondo. Y descubrir este tipo de aparatos en menos tiempo, porque no tenemos que abrir las bombas. Con la misma norma de software podemos darnos cuenta de las irregularidades. Por eso le tienen miedo. Los socios de Onexpo ya llevan un avance de más del 35% en la aplicación de la nueva norma. Y algunos grupos gasolineros, como Oxogas, están a días de estar al 100%. Entonces, no hay motivos para que haya una nueva prórroga. Lo que sí hay, y lo vieron hoy, claros motivos para la implementación de esta norma, que ya lleva cinco años en el horno. Y es bueno que salga.